¡Suscríbete al canal! 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 algo que cuando hoy nos encanta charlar esto y con la seño también vamos a hablar de qué cosas nos dan miedo. Por ejemplo, a mí me da mucho miedo, pero mucho miedo dormir con la puerta del placar abierta porque siento que hay alguien que me está mirando ahí. No sé quién, capaz que no hay nadie, pero siento que hay alguien que me está mirando y que ni bien apague la luz y me acueste, va a salir y algo me va a hacer. Entonces, me da miedo dormir con la puerta del placar abierta porque siento que hay alguien que me está mirando y a veces esos miedos nos atan. Si uno cuando tiene miedo se paraliza, ¿sí? Me da miedo ir a un lado, me da miedo decir algo, me da miedo mirar una película y se queda muy quieto. Entonces, trajimos un hilo y la idea, no vamos a tirar el hilo por todas partes, como ustedes pensaban que íbamos a hacer. Vamos a ir pasando el hilo, nos vamos a atar en el dedo y mientras nos atamos el hilo en el dedo, no lo atamos con un nudo, no lo llamamos. Vamos a ir, claro, contando qué cosas nos dan miedo y por qué. Si esas cosas que nos atan, que nos dejan duros, que no sabemos qué hacer. ¿Están preparados? Sí. ¿Se animan? Ahí va. ¿Qué te da miedo? Cuando escucho ruido. Es que un día yo estaba en la casa de mi tía y estaba caminando y estaba solo y había un pasillo y escuchaba ruidos. ¿Y no sabías qué era? Yo estaba solo con mi hermano, mirá, mi hermano dijo que se iba y no se fue, se escondió y me sacó de sal. ¡Ay, qué matacudo! Ah, sí, una vez, yo una vez fui a la casa de Liliana y sentí más ruidos y ella, y ella se asustó y empezó a gritar. ¿Y vos? ¡Yo también! Bueno, y yo también. ¿Te va a agarrar así? ¿Va a meter la mano para abajo en la sábana? No, yo no. Adoche voy a actividad para normal. Ah, bueno, claro. Así no puedes dormir. Este cuento no solo es de terror, sino que... A la protagonista de este cuento le pasan cosas que le dan mucho miedo. ¿Y cosas que le pasa cuando se queda sola? ¡Sola! Como todos los que tenían miedo. A ver, me lo voy a sacar porque yo no lo puedo. También jugamos con la ambientación desde lo visual y desde lo sonoro. Entonces, por ejemplo, los cuentos de terror pueden ser leídos abajo de una sábana, con una linterna. Y también generan hipótesis a través de la exploración de los paratextos. Pero por lo general tratamos siempre de convocar a los chicos a que cuenten sus experiencias y poder conectar, que conecten sus experiencias con el texto. Una vez terminada esta instancia, se lee el texto seleccionado y luego se pasa a una segunda instancia que tiene que ver con la producción. Previo, comentario del texto leído y también puesta en común de determinadas interpretaciones. Esta segunda instancia de producción se vincula con lo oral, con lo escrito o con lo plástico y tiene anclaje en las actividades de prelectura y también en las interpretaciones que fueron surgiendo luego de la lectura del texto. Pero una vez que terminamos de armar nuestra máquina, vamos a tener que escribir un poquito. Mirá lo que les vamos a pedir que escriban. Cómo es, que me digan cómo es esa máquina una vez que la han armado. Y una vez que se termina la realización de esas actividades, se hace una puesta en común, siempre fomentando el interés y el respeto recíproco. ¿Cómo es? Es ingeniosa, grande, hace ruido, es rara. ¿Pues qué es esto? Shampoo. Puede ser una crema de enjuague. ¿Qué le van a pintar el pelo con una brocha? ¿Qué van a hacer acá? Por ahí le pasan el desenredante de pelo con una brocha. ¿Cuál sería el objeto que convierte las pelotas en rojo? La prensa. Por ejemplo, ¿cuál más? ¿Por qué consideramos que es adecuado? Porque los peines son adecuados para peinar al pulpo. Ya terminamos todas las máquinas, nos vamos a dar un fuerte aplauso a todos ahora. Por todo momento. Nuestro poco de interés está puesto en aquellos sectores que por determinados factores socioeconómicos quedan marginados o excluidos o impedidos de acceder a esferas sociales que son fundamentales para el desarrollo del individuo. y siempre esta predilección, digamos, por este destinatario tiene que ver con un modelo de democratización y de inclusión que nosotros creemos que es necesario implementar. Por eso siempre intentamos ir al proyecto de manera tal que durante el contacto con la literatura los chicos puedan conformar su identidad como parte de una esfera cultural. Y en ese contacto con una doble esfera que tiene que ver con el arte y con la ciencia gobernado por sus propias reglas, ellos puedan sentir que pueden apropiarse activamente de ese espacio. Porque creemos que la educación como instrumento transformador es fundamental para la formación de ciudadanos autónomos, críticos y activos. Vieron que al principio cuando hicimos lo del hilo dijimos que estos miedos nos atan, que estos miedos nos paralizan. Entonces lo que estamos haciendo ahora es soltar estos miedos. Por eso ustedes escribieron este miedo en este papelito y le vamos a atar un globo porque vamos a ir al patio y vamos a dejar que este globo con este miedo se vaya. ¿Quién dijo que era para desprenderse de los miedos? ¿Alguna de las chicas lo había dicho? Sí, sí, sí. Muy bien, esto es para desprenderse de este miedo. ¿Están preparados para ir al patio? Sí. ¿Alguna de las chicas lo había dicho? ¡Gracias! ¡Gracias!